Varios consejos me dio, amigo de la paseada Que no enamore casadas, porque esa ha sido la ruina mía Andando yo en la paseada, las noches las hago olvidar Aborrecido me encuentro de mi familia por mi querer Cuando tenía yo mis padres Tenía muchos amigos Cuando tenía yo dinero Hasta los ricos me hablaban Ahora que no tengo nada, soy hijo de la paseada Aborrecido me encuentro de mi familia por mi querer Música Cuando tenía yo mis padres Tenía muchos amigos Cuando tenía yo dinero Música Hasta los ricos me hablaban Ahora que no tengo nada, soy hijo de la paseada Música Aborrecido me encuentro de mi familia por mi querer Música 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 Música